¡Estamos! Pero si querés bailo un rock abajo, ¿eh? Bueno, en cualquier momento, yo ahí quiero decirles que él me llamó, porque otras veces hemos estado... Estuve cantando con un pianista tango, y él me llamó para el tango y le conté de este emprendimiento y dijo Rock Nacional, aguante el rock nacional. Es más, voy a bailar con mi suegra. Está bailando con nosotros, de su relación. Bueno, pero por ahora vamos con un poco más de dulzura, ¿verdad? Si a tu corazón yo llego igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol Quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo Y hoy que enloquecido vuelvo Buscando tu querer Y hoy que enloquecido me sigo No quedaría lo que está perdiendo No queda más que un viento Y hoy que enloquecido vuelvo Y no queda más que el viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí Y no venía la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hay que enloquecer y vuelvo buscando tu querer. No queda más que el viento, no queda más que el viento y si acaso no brilló el sol. Y quedara yo atrapado aquí y no vería la razón de seguir viviendo. ¡Gracias!